Se llevan a Yamila Dajabre, por favor, va a ser interrogada. Yamila Dajabre, cuidado, cuidado, por favor. Ahí está, regla. Acaba de llegar ella, ahí está. No, que bien, que bien respetada. Mejor cojan el celular por si acaso lo vayan. Ahí está, buen guardián el celular. Empezamos. Este es el interrogatorio de Válgame Dios con Yamila Dajabre. Pregunta número uno. Qué bien. Wow. Por 550 soles. Aquí en el interrogatorio de Válgame Dios. Yamila Dajabre, es verdad que en tu último viaje a Ibiza has iniciado una relación con un millonario. ¿Qué bien?